¡Aplausos! 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 Y aunque muera quiero libertad Aunque me haga daño ¡Wee! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, 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 ay! Parece que a ti, para que escuches, hay que levantarse y hablarte así, cruzado. ¡Coño, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Ay! Hoy, hoy la cantante que tengo adentro, no sabes, la envidia que te tengo condenada, ¿qué día estoy ahí cantando contigo? ¡Guau! Antes eras, mira, mira, tengo hasta ganas de chillar. Eras, eras como un pollito muy lindo, como un ratoncito, como un conejito. Hoy fuiste una fiera, un animal, un león. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya me vamos! ¡Ya me vamos! Como, como diríamos en Cuba, como diríamos en Cuba, mi vida, te entró un santo, pero te entró un santo de superestrella. ¡Bien cantado! ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba esa voz? ¿A dónde estaba esa voz? ¿A dónde estaba esa voz? Ahora, ojo curado, ¿eh? Ustedes no sabían que era rencorosa. Lo dijo ahí, ¿eh? No, no, soy rencorosa, solo son mis exnovios. Así lo debe ser. María José, la rencorosa de la canción del amor. María José para toda Latinoamérica. Hoy vimos otra María José, que es la que está acá. Esta es la nueva María José, Latinoamérica. María para todo el continente, al número que aparece en pantalla. ¡Qué difícil que está esto! ¡Qué bueno que está esto! Estamos en Latinoamérica Idol, séptimo concierto. Ya volvemos. Regresa Margarita y se acabó. Ya volvemos.